¡Aplausos! 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 Gracias. Aplausos para ella. Aplausos. 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 El tercero de respuesta es Juan Manuel Moreno Jesús. Juan Manuel Moreno Jesús, tercero. Manuel Cordero Romero, el padre seguido. Vigil, ácido segundo. Y Omar Tallá, ácido brillante vencedor. ¡Adelante! ... ¡Buen aplauso! ¡Súmenos a todos los jugadores! Después de la reunión, se vuelve a un aplauso, sugerir a Marino Martín, una de las mujeres, ¡ay, oye! ¡Cuánto aplauso! ¡No vaya a ir para ahora! ¡Es mi de la asociación general absoluta femenina! Tercera posición, María de la O, Caro Martín. Segunda, en el primer lugar, el primer lugar, en la posibilidad de este, Jessica Sánchez Santos. ¡Arriba! Las tres en la posibilidad, por favor, gracias. ¡Ahí está! ¡Otra opción para ellas! ¡Invitables! ¡A los representantes de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad! ¡Invitables! ¡Nos veáis! 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 ¡Fantásticas! ¡Fantásticas! ¡A el finalísimo nombre! ¡A por la niña y los dos manda! ¡Nos veáis! ¡Ustedes digan lo que quiere decir! ¡Ahora cuando lea el primero! ¡Ahora cuando lea el primero lo entenderán! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Exacto! ¡Dicen que ahora cuando lea el primero lo entenderemos! ¡Lo entenderemos todo! ¡Creo que se ha ido la música! ¡Pero nosotros no vamos ni! ¡Se ha ido la luz! ¡No se ha ido la música! ¡Pero nosotros vamos a seguir aquí porque creo que se nos oye! ¿Verdad? ¡La primera posición es para la niña y dos más! ¡Venga! ¡La niña es un espectáculo en la natación! ¡Es un espectáculo en la natación mayena! ¡Ha visitado gran parte del mundo con su grandeza y compitiendo! ¡Y ojo! ¡Llevando el nombre de Sevilla, su provincia, Andalucía y España para todo el mundo! ¡Fíjense que pedazo de todo el tercero, segundo y primera! ¡La niña y los dos manda para la niña y los dos manda! ¡Y nosotros sí! ¡Realmente fantásticos! ¡Sí, señor! ¡Qué orgullo, papi! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Tener esa niña maravillosa! ¡Mira, mira, mira! ¡Muy bien! ¡Abre! ¡No pasa nada! ¡Mira! 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 Esperáis que empeñéis la niña para la foto conmigo. Vamos a llamar, seguidamente, la posición de la absoluta y la superación, la tercera posición para Lorena Romero Domínguez, segunda, Cristina Sánchez García, la primera, Marta Navarro Cárdenas García. Obviamente, a los tres primeros, Marta, batería baja. ¡Aplausos grandes! 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 la gente de la Puebla, la gente del Campo Arpae, maravilloso, la gente de Campo Arpae, la gente de Campo Arpae, maravilla,racias a vosotanas. ¡Riboneta arriba! El día 27 tenemos un acuador de menores.